Atenoticias El pasado jueves se realizaron elecciones de delegados en el Registro de la Propiedad. Resultaron electos Julio Pacasasi y Susana Peralta. Jorge Hoffman, Secretario General de ATE, expresó. Bueno, efectivamente, estamos haciendo elecciones de delegados en toda la provincia. Lo hacemos con la más amplia participación, porque votan los afiliados de ATE, pero también votan los no afiliados de ATE. Con lo que el delegado tiene muchísima legitimidad. Y lo fantástico de esto es la participación en la construcción de un sindicato que estimamos tiene características muy propias. Porque, bueno, ATE se caracteriza por ser un sindicato combativo en el terreno de lo gremial y efectivamente es así. Pero además, porque alrededor del sindicato construimos propuestas culturales que también van dirigidas al conjunto de la comunidad, como en el caso de Casa España, en la formación del trabajo con nuestra estructura de capacitación, en pensar en la recreación de los compañeros de los trabajadores con el predio en el ATE. En fin, en cada elección de delegados, en definitiva, significa participar para seguir construyendo este sindicato con un modelo sindical distinto al modelo tradicional. Preocupación de ATE por la situación de los trabajadores pertenecientes a la Agencia de Seguridad Vial. Los trabajadores que cumplen tareas en la Agencia de Seguridad Vial de la provincia realizaron una numerosa asamblea donde manifestaron su preocupación por los reiterados incidentes que padecen quienes coordinan, supervisan y auditan operativos de la Policía de Seguridad Vial y otros organismos y que ponen en riesgo la integridad física de los trabajadores. ATE exigió una inmediata convocatoria a la Comisión Paritaria Jurisdiccional. Temporada 2012-2013. A partir del pasado viernes, se encuentra habilitada la pileta climatizada en nuestro predio de Costanera Este. Ahora también, plan de acceso a tu notebook para empleados públicos en 15 cuotas fijas sin interés de 259 pesos mensuales. Asociación Trabajadores del Estado. Infórmese en www.at.org.ar Atenoticias.